Después de perderse el entrenamiento del pasado viernes y el partido del fin de semana contra Werder Bremen por la fecha 30 de Bundesliga, James Rodríguez retornó con el grupo para preparar el juego de este miércoles, de nuevo contra el Bremen, pero... Esta vez por semifinales de la Copa de Alemania, el colombiano, que jugó su último partido como titular hace 20 días frente al Heidenheim, tenía un problema en el aductor, molestia de la que se ha recuperado según el técnico Niko Kovac. Mats Hummels y James Rodríguez estuvieron de vuelta hoy en el entrenamiento, todo está bien con ellos comentó el DT en la rueda de prensa previa al juego contra Werder Bremen del próximo miércoles, 2 menos 15 de la tarde, hora colombiana. La Copa de Alemania es uno de los dos títulos por los que está peleando el Bayern Múnich en esta temporada. La llave contra Werder Bremen será a partido único en condición de visitante en el Beserstadion de Bremen. La otra semifinal la disputarán este martes Hamburgo y RB Leipzig, Let's Blockades. Guay.